Pero tú bueno Vamos empezando el show Esto se llama En tu perra, en tu motherfucker life Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero el diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no tu pendejo No, yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas De besar mi boca una vez más Pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar ¿Cuándo? Ravida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres Otro igual Eso sí va a estar Canijo Y en tu perra vida Me dirija la palabra Me caña en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Y arriba Y arriba las mujeres tóxicas Casi no hay compa Están en peligro de extinción Y arriba las mujeres tóxicas Y arriba las mujeres tóxicas Y arriba las mujeres tóxicas Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hallo una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso si ves tarcan hijo Y en tu perra vida Me dirija la palabra Me caen en la punta las personas Que son falsas No te pongas a llorar Déjate de pendejada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas ¿A dónde compadre Lacho? ¡A Chiguera su madre! ¡Ajá! ¡Que suene el macizo compadre! Esta noche de fiesta Noche de ánimo A celebrar Se ha dicho ¡Folverse! ¿A 이쁘 de rap?